Las lluvias de meteoros son fenómenos fascinantes que iluminan el cielo nocturno en determinados periodos. Bienvenidos a ABC del Conocimiento, donde exploramos los misterios del universo. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros fascinantes videos. ¿Cuál es la razón de su ocurrencia? Estos eventos astronómicos son de los más esperados, y han cautivado a observadores de todas las edades desde tiempos antiguos, debido a los destellos que llenan el cielo nocturno. Cada año, su llegada se embarca en los calendarios como fechas importantes que no se deben perder. Pero, ¿sabes realmente cómo se originan? Los meteoroides son partículas que se desprenden de los cometas que viajan a través del sistema solar. Cuando estas partículas cruzan la órbita de la Tierra, colisionan con la atmósfera y se convierten en meteoros, desintegrándose y creando la visible estela de luz. Los meteoroides dispersos a lo largo de la órbita de un cometa pueden tener dos orígenes distintos. En un estudio realizado en 1951, el astrónomo Fred Webb propuso que uno de estos orígenes podría ser el arrastre de vapor de agua. Webb comparó los cometas con bolas de nieve o hielo sucias formadas por la acumulación de ciertas rocas que orbitan en el espacio. Esta nieve o hielo que mantiene unidos a los fragmentos sólidos puede consistir en agua, metano o amoníaco, y aunque el tamaño de las rocas puede variar, la mayoría son del tamaño de pequeños granos de arena. Así, cuando un cometa se acerca a las estrellas, o al sol en el caso del sistema solar, una porción de su hielo se transforma en vapor debido al aumento de la temperatura. Junto con el vapor, las partículas de polvo también se elevan, separándose del cometa y convirtiéndose en meteoroides. En 2006, el científico Peter Geniskens presentó un estudio que propone otro origen para algunas lluvias de meteoros observables desde la Tierra, como las cuadrántidas y las gemínidas. Según Geniskens, en ambos casos, los meteoros podrían originarse a partir de la desintegración de múltiples asteroides ocurrida hace 500 y 1000 años. Estos fragmentos, esparcidos por el espacio, se descompondrían rápidamente en forma de polvo y arena, dispersándose a lo largo de la órbita de objetos astronómicos que los atraen, formando así una corriente densa de meteoroides que eventualmente se dirige hacia la órbita terrestre. La lluvia de meteoros ocurre cuando las partículas sólidas dispersas, conocidas como meteoroides, cruzan la órbita terrestre y chocan contra su atmósfera, convirtiéndose en meteoros. Solo aquellos que logran alcanzar la superficie terrestre tienen una masa inicial considerable, más de un kilo y una estructura sólida pueden ser considerados meteoritos. Cuando un meteoro entra en la atmósfera, produce un destello luminoso en forma de camino debido a su desintegración. Este fenómeno se origina cuando el meteoro choca con las moléculas de aire atmosférico, generando calor por fricción que las vaporiza por completo. Los átomos vaporizados colisionan con otras moléculas de aire, liberando electrones de los átomos y generando una considerable cantidad de energía, que se manifiesta como un destello luminoso. Este proceso se conoce como ionización. Aunque los eventos específicos de lluvias de meteoros son los más destacados, ya que en ocasiones pueden presentarse hasta 100 meteoros por hora, la cantidad de objetos de este tipo que ingresan a la atmósfera es continua. De hecho, se estima que alrededor de 100 millones de meteoros pueden ser avistados a simple vista en todo el planeta durante un período de 24 horas. En su plataforma en línea Eyes on Asteroids, la NASA transmite en tiempo real la ubicación de cada uno de los meteoroides detectados en el sistema solar, además de seguir la trayectoria de los asteroides más grandes, y proporcionar una cuenta regresiva para su máximo acercamiento a la Tierra.